16 de octubre, octavo aniversario de Panamericana Televisión. Un aniversario que nos sorprende en plena temporada de primavera, esforzándonos para seguir creando, avanzando, renovándonos. Así está Panamericana en su octavo aniversario, en plena temporada de primavera. Puede haber mejor prueba que la experiencia ganada, que los ocho años transcurridos no han significado en modo alguno merma del entusiasmo, del ímpetu de los primeros días. En este octavo aniversario, y mientras desfila las cámaras ante los mil rostros de este mágico mundo del espectáculo, Panamericana Televisión agradece al público televidente el haber hecho posible mantener su indiscutible liderato en la televisión del Perú. Lunes 7 y 45, Perdidos en el Espacio, una serie de ciencia ficción. Perdidos en el Espacio, un encuentro con la noción de los conocidos. Lunes 7 y 45, el audaz, intrépido agente internacional Napoleón Solo, espionaje a alta tensión y aventura sin fin. Miércoles 7 y 45, una serie inmortal. El Zorro, un personaje de leyenda, defensor y esperanza de los humildes. Vea el Zorro, más implacable que nunca. Jueves 7 y 45, Jim West, un arrogante agente del gobierno norteamericano en el lejano oeste. Jim West. Viernes 7 y 45, un desborde de magia que embruja a grandes y chicos. Hechizada, con Elizabeth Montgomery y Dick York. Sí, todos los días, una serie apasionante. En el bloque de las 7 y 45 y en Panamericana, por supuesto. Panamericana Televisión en su temporada de primavera presenta la más grande serie de series en su bloque de series de las 10. Lunes a las 10 de la noche, FBI, la justicia en acción con casos sacados de los archivos auténticos. Martes a las 10, El Fugitivo, un hombre incansable en la búsqueda de su libertad. Miércoles a las 10, El Halcón, fuerza de huracán, velocidad de rayo, son los ingredientes de este justiciero. Jueves a las 10, Faith and Place, he aquí la historia de un pueblo con sus pasiones al descubierto. Viernes a las 10, La Ley del Revólver, un espíritu indomable y una pistola humeante en la mano. Sábado a las 10, Boris Carlos, el más grande explorador del mundo del suspenso. Domingo a las 10, un grupo de hombres que desafían el peligro, sus penas y alegrías. Sí, este es el fabuloso bloque de Panamericana de las 10, inmediatamente después de El Panamericano. Siete días, siete series, siete impactos con Panamericana, por supuesto. ¿Qué tal amigos? Mañana es un día de suerte para usted. Kiko Letgar los espera con grandes regalos, hasta un flamante automóvil. Venga y haga negocio con Kiko y logre ventajosas ganancias. Hoy a las 8 y 54, un fabuloso show de buen humor en Patapúfete con el genial Biondi. Y ahora en nuestro próximo programa, Jim West, en la noche del baile de la muerte. Y recuerde que nuestro próximo próximo se ve mejor en el nuevo Filco TV 68, superior al mejor. ¿Un televisor tomando fotos? ¿No puede ser? Claro que sí, porque esta Navidad, Filco le regala este equipo fotográfico Joda Quintamatic por la compra de su Filco TV 68, superior al mejor. Regale Filco, y recuerde que solo Filco le vende a plazos con precio de contado. Visite su concesionario autorizado, Filco, y reciba gratis, sin sorteos, este equipo fotográfico Joda Quintamatic 104, cuyo precio es de 1.290 soles por la compra de cualquier artefacto Filco. Se acabó el invierno y aquí están las nuevas creaciones, los nuevos programas, los nuevos nombres, porque ya es primavera en Panamericana. En primavera, en Panamericana, con nuevas creaciones, para mi parte. Mami, la gran comedia musical de los domingos. Nemesio se pone Smokey los lunes para la revista de Tullo. Martes, Los Comediantes, lo más divertido del teatro mundial. Nombres consagrados y nuevos nombres. Los Berilas de Garrison, basado en dos en el Catíbulo. El prisionero con Patrick McLean. El hombre de la Galipa, mezcló en otro alma a alto nivel. Tarzán, por primera vez en televisión. Son grandes contrataciones que anunciamos porque... En primavera, en Panamericana, con grandes artistas, todas las compas. Es primavera, en Panamericana. En Panamericana. La gran cadena peruana. Panamericana. Una peli, la vida. En el siglo. Y un año nuevo fue. En el siglo. En el siglo. Para mí, la vida. En el siglo. Amigos de Panamericana. Si en 1967 nos han acompañado siempre, lo único que deseamos es que nos sigan acompañando en 1968. Y que estas Pascuas sean maravillosas y que el año nuevo sea mejor aún. Se lo deseamos de todo corazón para seguir trabajando para ustedes. Es el deseo nuestro y el deseo de todo Panamericana. En el siglo. Y que estas Pascuas sean maravillosas y que el año nuevo sea mejor aún. Y que las Pascuas sean maravillosas y que el año nuevo sea mejor aún. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Acompáñame, que me llegues a querer. Con tu mano, sobre mi mano, y a tu mano correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré, en Panamericana. Desde la luna, minuto a minuto. Muy pronto en Panamericana, la familia Perejil. Una familia como muchas, que le da a reír como pocas. ¡Juanarcha! ¿Dónde están mis reflejos? Son la cita de la noche y yo soy peidado. ¡Ay, señora, échese un poco de yeso y listo! ¡Juanarcha, los periódicos, tengo que ver las instrucciones! ¿Dónde están? ¡Están acá! ¡Sí, pero dónde están acá, que yo soy! ¡Por fin, hija! ¡Qué barbaridad! Todo el mundo me atarán. ¡Juanarcha! ¡Pero se está quemando el arroz! ¡No tiene narices, mujer! ¡Sí, señora, la tengo y grande! ¡Sombre, que se queme, así tenemos un color! ¡Mirá la luz, Juanarcha! ¡Tengo que irme a la playa! ¡Aquí está, señor! ¡Ya, vea! ¡No, no, no! Espérate, se lo voy a coser, porque parezco arrobaiana. ¡Júrate! ¡Qué barbaridad! ¡En esta casa todo el mundo me grita todo el mundo! ¡Menos uno! ¡Si hay uno que me trata con dulzura! ¡Juanarcha! ¡La familia Perejil! El programa que muestra las graciosas ocurrencias de una familia que gira en torno a un personaje gracioso y humano. ¡Juanarcha! La familia Perejil con el triunfal retorno de Vicente González Montolivo y un gran elenco, muy pronto en Panamericana. Pero su vez... 18 años.